Mientras el cantante de música ranchera Vicente Fernández se encuentra hospitalizado desde hace un mes en el Hospital Country 2000, su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Doña Coquita, fue internada en el Hospital Real San José de Zapopan, donde se le realizó una operación de hernia en el vientre. Se encuentra estable y podría ser dada de alta esta semana. Por otra parte, la familia Fernández Abarca dio a conocer el estado de salud del cantante, quien es reportado como estable luego que el fin de semana se viralizó el rumor de que había muerto. El artista lleva más de un mes internado en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, a consecuencia de una caída que sufrió en su rancho.